Comienzan los festejos de nuestro 35 aniversario, que no es poca cosa. Siempre decimos que los que estamos en este momento en la comisión directiva somos un poco locos. Y yo pienso que, en el mejor de los sentidos, la gente que comenzó hace 35 años también. También empezó con todas sus fuerzas y sus garras para tener una integración de gente discapacitada. Sidelia empezó como un club, como un club, nada más. Bueno, ahí empezaron con todo a trabajar, médicos, deportistas, kinesiólogos. Y se armó un grupo de gente que realmente salió al exterior a competir y empezaron a ganar medallas. Y así fue creciendo. Es un poco lo que en este trayecto hemos logrado. Incorporar a chicos con discapacidad. Cuando empezaron en Sidelia eran chicos. Hoy en día ya son personas adultas. Y lo que logró Sidelia en integración es increíble. Sidelia es una institución muy respetada a nivel Mar del Plata, a nivel Argentina. Y a nivel internacional también. Hubo muchos eventos que vinieron miles y cientos de deportistas al exterior. Además de un centro de día, que van personas con severa discapacidad. Nos encuentra el 2014 con todo. De pie y con ganas de soñar, con ganas de seguir haciendo cosas. Tenemos proyectos muy lindos. Básicamente el hogar, un hogar permanente. Ya que tenemos una realidad. Es muy linda las copas, es muy linda ir a los paralímpicos. Pero la realidad es que tenemos muchos chicos que están viviendo en geriátrico. Que no están viviendo con su familia por diferentes razones. Y ya es un compromiso ético y moral nuestro de hacer ese hogar. Y también estamos con un sueño de una especie de polideportivo, recreativo, rehabilitatorio. Para que toda persona con discapacidad tenga un lugar para poder aprender a hacer un deporte, a nadar y a hacer su complemento de la rehabilitación.